En la última etapa de la misión comercial por Europa, el gobernador Mauricio Vila-Dosal conoció en Sevilla, España, las acciones que la convirtieron en ciudad amigable con el medio ambiente y las innovaciones para la movilidad sustentable. Guiado por el consejero del gobierno de Andalucía, José García Cebrián, Vila-Dosal recorrió las principales calles de Sevilla, donde se desarrolló la infraestructura ciclista que es ejemplo en el mundo y que es importante conocer de primera mano para aprender las mejores prácticas. El proyecto de promover el uso de la bicicleta resultó en el incremento en el reporte modal de 8 puntos porcentuales, moviendo el porcentaje de viajes en bicicleta de 0.6% a 9%. En la ciudad española se dio prioridad a ciclistas y peatones, para lo cual se habilitaron decenas de kilómetros de carriles para bicicletas a lo largo de la urbe e inició un servicio público de alquiler de bicicletas. Sevilla tiene más de 100 kilómetros de calles para peatones. Casi el 15% de las vías de la ciudad se cerraron a los vehículos. La mayoría de esos espacios se localizan en los barrios turísticos de Triana, Los Remedios y el Centro. Con esas características, la ciudad se coloca entre los 10 mejores destinos de España para los peatones y turistas. Filadozal abordó el tema de la movilidad, los retos y oportunidades similares entre Sevilla y Mérida, de igual forma el desarrollo urbano y transporte público de la ciudad española, con la intención de plantear propuestas de solución para el Estado y sus municipios. En Sevilla, una de las soluciones que atiende a la ciudadanía es la construcción de la red de infraestructura ciclista, que por su aplicación en una sola etapa fue aceptada e incentivó el uso de la bicicleta de forma más rápida. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.